Manifiesto personal para sobrevivir al 2020 Hoy me declaro viviente. Esa es mi condición humana, sabedora de mí misma, por lo tanto, pretenciosa. Me reconozco aprendiz, aprendedora, aprendiente. Abro grande la mirada y digo luz. Hoy me prometo futuro y me suplico paciencia. Me pido empuje y respaldo. Me exijo conocer mis miedos. Y me prometo respeto y me llamo exploradora y recobro mis deseos y me anuncio con derechos a expresarlos, compartirlos y si viene bien, satisfacerlos. Y por eso pido encuentros para inventar sueños buenos. Y me afirmo puente, llave, tragaluz, espejo. Yo, la que vive mi vida. Hoy me declaro y hasta a nuevo aviso, viviendo. Amigos, amigas, buenas noches. Es un enorme placer estar esta noche con ustedes acá en Acompañarte. Una noche más de conversación y tertulia con distintas voces y estéticas que hacen arte en todas sus distintas expresiones. Y bueno, esta noche les saludo desde la casa de los mandalas, acá a la entrada de Heredia. Una tarde apacible, un tanto, si se quiere, con un poquito de calor, al que no estamos acostumbrados en este octubre, medio lluvioso y medio frío. Y bueno, para conversar esta noche, para compartir poesía, para compartir libertad y para compartir también la historia de los pies de tinta, tenemos con nosotros y nosotras a nuestra queridísima Seidy Salas, comunicadora, escritora, promotora, productora. Bueno, son varias Seidy las que van a estar hablando con nosotros y nosotros esta noche. Seidy, buenas noches. Un gusto enorme. Me da un enorme placer que nos estés acompañando esta noche. Y bueno, gracias por estar acá. Un gusto para mí, Memo. En realidad, desde que me invitaste, yo ya había visto, por supuesto, toda la promoción de este espacio, de este espacio tan bonito, tan necesario también. Así que para mí es el honor y el gusto. Y pues, un placer estar compartiendo con vos esta hora de conversación y de tertulia y con toda la gente que nos acompaña. Bien, exactamente. Vamos a invitar a la gente para que pase y nos acompañe, a que se siente con nosotros un rato, como siempre digo yo, a la sombra de la araucaria, un poco para arrancar a escudriñar la biografía de quien pasa por acá. Generalmente vemos a las personas artistas, a las personas en sus medios de trabajo, en lo que hacen cotidianamente, pero no sabemos quiénes son. Y es importante para este espacio, pues, siempre darnos a la tarea de escucharles, de que nos cuenten un poco su biografía, porque de esa manera nos explicamos por qué llegaron a este programa. Es decir, por qué fue que los invitamos a este programa. Bueno, el araucaria fue un árbol centenario, o sea, y que existió, bueno, durante mucho tiempo en el parque de Heredia, en el parque Nicolás Ulloa, el parque central de Heredia. Y bueno, hace unos años lo cortaron, como tantas cosas que cortan y botan en una ciudad como Heredia, y bueno, también a nivel de país. Y bueno, ese árbol daba una sombra hermosísima, y a esa sombra se arrimaba mucha gente a, bueno, pues a conversar, a tertulial, y esta noche vos y yo nos vamos a sentar un rato ahí para que nos contés. Bueno, ¿quién es Seidy Salas Víquez? Seidy Salas Víquez. Bueno, ¿y cómo fue que llegó a donde está ahora como escritora y también como comunicadora social? Bueno, lo primero que te digo es que me puedo imaginar una de esas noches en el parque de Heredia, en el parque actual, la última vez que estuve por ahí sentada en una noche calientita, había una luna llena preciosa, y puedo imaginar que estamos ahí debajo de la Araucaria conversando en esta noche herediana, y mejor si la retreta está sonando en el fondo, como un soundtrack de la conversa. Así que, pues me traslado a ese momento para que conversemos, y te cuento que, bueno, yo siempre fui una niña muy inquieta, ¿no? Desde que estaba en la escuela, ya luego tal vez conversamos de eso, pero bueno, yo crecí en Barba de Heredia y asistí a la escuela Pedro Murillo Pérez, y recuerdo que como en el tercer grado hubo un concurso de cuentos, y yo me animé a contar una una historia de una aguja que se perdía y todas las aventuras que le pasaban a la aguja, y pues me gané el concurso de cuentos, no, tenía como nueve años, y de las cosas que más me gustaba era leer, jugar sola, y subirme al techo de mi casa a ver pasar las nubes. Creo que, pues ahí se fue construyendo como esa sensibilidad y esas ganas de contar historias. En algún momento mi papá tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Panamá, así que eso fue antes, yo tenía siete años cuando nos fuimos a vivir a la ciudad de Panamá, y fuimos a vivir al pleno centro de la ciudad, a un edificio de varios pisos, entonces yo pasé de las callecitas de Barba, como a aquella gran ciudad, que además desde la terraza del edificio se veía el mar, entonces también esa experiencia yo siento que también me amplió mucho los horizontes, era un edificio donde además vivían como niñas y niños de varios países y jugábamos todos en la terraza, y bueno, como que se me quedaron las ganas y la idea de que el mundo era más grande, de que había gentes con muy distintas experiencias y con muy distintas historias, y pues desde pequeña se me ocurrió que quería estudiar comunicación, en algún momento me imaginaba que yo quería ser periodista de guerra y que iba... Ahora, la suerte fue que cuando ya llegué a la universidad ya se habían acabado las guerras en Centroamérica, por lo menos formalmente, entonces ya no me tocó ser periodista de guerra, y igual estudiando comunicación, pues me di cuenta que de repente lo mío no era en sí el periodismo, que no me veía reporteando, pero que la comunicación me abría un montón de posibilidades y un montón de puertas. Fui además una estudiante activista y militante, me involucré mucho con el movimiento ecologista, me involucré también con los movimientos de derechos humanos, y entonces empecé como a explorar toda esta parte de la comunicación, no desde el mundo de las noticias, sino desde el mundo de la publicidad, sino como la comunicación al servicio de los proyectos de desarrollo. Y un poco pues por esa línea me fui quedando, ahí fui desarrollando mi carrera profesional, me encontré con la radio, me enamoré de la producción radiofónica, aprendí un montón de cosas, yo creo que la producción radiofónica me ha dado de las más grandes satisfacciones de mi vida, y he hecho de los proyectos que más disfruto y que más me gustan. Y pues también a lo largo de todo este tiempo me he mantenido escribiendo, empecé a escribir poesía, desde que estaba también como tal vez en el colegio, no recuerdo más como ya en la universidad, y me he mantenido como escribiendo poesía, cuento, nunca dedicándole tal vez toda la energía ni poniéndole como en un lugar prioritario, porque siempre he estado como más enfocada a la parte laboral, pero ahí he estado, siempre es como escribiendo, y es desde lo laboral, pues también he tenido la oportunidad de tener trabajos bastante creativos, que me permiten como seguir explorando toda esa parte de la producción también. Es muy interesante lo que has comentado, bueno, yo me acuerdo de vos en la universidad, tanto en tu época de estudiante, también compartimos espacio hace muchos, muchos años en la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva, yo estaba, yo fui docente, entonces uno estaba pensando, mientras hablabas de un poco de lo de la comunicación y de la poesía, que uno irremediablemente llega siempre a esos dos lugares, digamos. Hay poca gente que sabe, inclusive, que yo tengo una, bueno, por ahí una formación en comunicación que nunca he ejercido, ¿verdad?, que es más académica que profesional, pero bueno, yo creo que ya un poco el camino me marcó que algo había que hacer en el tema de comunicación, en la parte formal, porque sí es cierto que he estado comunicando cosas toda la vida. Y nunca lo he dejado de hacer, pero igual con la poesía, uno a veces la deja por el tema laboral, por ahí lee, ¿verdad?, lo que necesita leer, ¿verdad?, y escribe lo que necesita escribir y regresa a ella. Esto que decís sobre la corresponsabilidad de Guerrero es muy interesante, ¿no?, porque los contextos van marcando un poco el camino de la práctica comunicativa. Yo entiendo que en el país hay muy poca gente, digamos, que fue por el camino que vos escogiste, que es, digamos, la comunicación y desarrollo, o comunicación y proyectos para el desarrollo, ¿no? Ahí entiendo que hay muy poca gente dedicada a eso, ¿no? Pues sí, la formación, sobre todo en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, prácticamente en mis tiempos no te hablaba de eso, ¿no? Se formaba periodistas para los medios y el sueño de la mayoría de la gente que entraba a estudiar periodismo era prácticamente salir en televisión. Mi abuelita no entendía cómo era que yo estudiaba periodismo, decía ella, y no salía en tele. Le costó mucho entenderlo, yo creo que al final no lo entendió. Y luego también se formaba gente para publicidad, para trabajar en agencias de publicidad, y el campo de las relaciones públicas, que estaba como más enfocado también como a la comunicación corporativa. Y éramos así, pero legítimo, cuatro gatos, los que teníamos como esta idea de hacer algo como distinto con la comunicación. La ventaja es que en cada generación hay cuatro gatos, dos gatos y dos gatos por lo menos, que nos hemos ido como encontrando. Y luego también, pues de alguna manera estaba también en ese momento, años noventas todavía, el auge de las organizaciones no gubernamentales en el país. Entonces era como un campo laboral que estaba ahí abierto, que no era muy usual para la gente de comunicación, pero que también estaba ahí como para eso explorando. Sí, yo recuerdo ese contexto, que luego obviamente fue transformándose, como se va transformando la biografía de cada quien en estos casos. Hay alguna gente que pasó a saludar, Seidy como nuestra queridísima Nuria Vadilla, desde San Ramón que te saluda y bueno, nos saluda a los dos, ¿verdad? Qué lindo sentirle cerca, dice Nuria. Luego, bueno, Ale Salas, que me imagino que es tu hermana. Mi hermanita, sí. Ale Salas, Nelson también te saluda y bueno. Un abrazo para Nelson también. Les invito, amigos y amigas, a que pasen por acá. Estamos conversando esta noche en su espacio Acompañarte, que es un espacio emitido todos los martes a las ocho de la noche. Se emite totalmente en vivo en la plataforma Voces por Media Calle, que es una plataforma que, bueno, que se viene generando, más bien es un medio de comunicación virtual que se viene generando con una oferta diversa para públicos diversos. Y bueno, el nuestro es un público muy interesante, muy lindo. Siempre se conecta mucha gente ávida de escuchar música, de escuchar poesía, de ver plástica, de oír teatro. Ya hemos tenido esas experiencias aquí en el espacio. Y bueno, hoy estamos teniendo una conversación súper interesante con Seidy Salas Víquez. Recalco lo del Víquez porque ayer en una pre-conversación que tuvimos para este espacio, pues salió el tema del Víquez y su relación con Heredia, pero lo vamos a, tal vez en el segundo segmento que es el de, en el que tratamos de relacionar algunos aspectos de la persona invitada con el espacio geográfico o con estas geografías amplias, ¿no?, de la provincia. Ahí podemos mencionar un poco esta cuestión de los apellidos, que es muy herediano, además, ¿verdad?, el tema de ciertos apellidos y la relación con cierta gente. Bueno, por aquí pasa a saludar también Juan Carlos Cruz, colega, comunicador también, y bueno, amigo de, amigo de luchas, como, como puede suceder en estos tiempos, además. Ya te traje a mi club de fans para el programa. Oh, pues encantadísimo, yo encantado, además, para mí es una maravilla poderme comunicar con ustedes, con la gente que, con la gente que siempre he estado de alguna manera y que ahora no los puedo ver, ¿verdad?, solo, solo por acá, y bueno, este espacio me ha permitido recuperar ciertas, bueno, algunas amistades o gente con la que yo compartía espacios laborales y también en espacios de tertulia y, bueno, obviamente, de poesía y de arte, que es en lo que estamos, ¿no? Seidy, esta, bueno, esta parte, vos entonces salís de la universidad y, 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 y qué empezás a, a, digamos, qué haces cuando sales de la universidad. Bueno, yo salí de la universidad, pero de alguna manera la universidad nunca sale de una, ¿verdad?, siempre, siempre seguí manteniendo vínculos y siempre seguí, pues, en algún momento estuve dando clases también en la universidad, pero, pues, me, me dedico a trabajar en organizaciones no gubernamentales y empecé a trabajar en un centro de comunicación donde, precisamente, se estaba explorando y trabajando el tema de la producción radiofónica para hacer ficción. Entonces, me involucro con el desarrollo de radionovelas. Fue este género fantástico, ¿no?, que durante los años 50 y 60 sustituía y sobrepasaba, ¿no?, de repente al cine y a la televisión y que luego se dejó de hacer. Pues, ahí, de la mano de Frecia Camacho, que es otra comunicadora muy visionaria, pues, Frecia reconoce que todavía sigue habiendo espacio para la radionovela, que en Centroamérica hay mucho espacio para la radionovela y yo me embarco con ella en estas producciones, ¿no? Entonces, juntas desarrollamos un manual, desarrollamos una metodología, una técnica para hacer radionovela y estuvimos creando y desarrollando varias radionovelas importantes sobre temas ambientales, sobre temas culturales y tal vez como la más importante, la que más disfruté y que tuvo mucha, mucha, pues, resonancia internacional fue una sobre el tema de la migración que precisamente se llama Pueblo de Paso y que cuenta la historia de personas que van migrando desde un lugar imaginario, que puede ser cualquier lugar de Centroamérica, hacia un norte que también es imaginario. Entonces, ahí, pues, desarrollamos toda una historia de ficción en un proceso muy creativo, muy lindo para ser Pueblo de Paso. Pues, por supuesto, por supuesto, había olvidado totalmente ese detalle porque yo ese material lo usé mucho tiempo en mis cursos de migraciones aquí en la Universidad Nacional y, bueno, en algunos espacios que, ¿verdad?, que he acompañado talleres y estas cosas y, bueno, Pueblo de Paso me acompañó en algunas de las ocasiones que vimos algunos temas, sobre todo del proceso centroamericano, que era en ese momento era uno y que obviamente ha ido cambiando con el paso de los años, se ha ido intensificando y también los riesgos se han ido intensificando. Bueno, voy a intercalar algunos comentarios que apunta a algunos amigos y amigas que nos están acompañando esta noche, Seidy. Por ejemplo, Vinicio Alfaro pregunta, dice, buenas noches, quisiera consultar sobre la situación de la cultura en estos momentos de pandemia. Creo que esa es una pregunta del millón. Totalmente, totalmente. La gente que vive y que trabaja por la cultura es de la gente que la ha estado pasando muy mal, ¿verdad?, del encierro nos ha afectado mucho y a la hora de tener que recortar todas las posibilidades, como que de repente la mayoría de las personas hemos restringido también nuestro acceso a la cultura y, por otro lado, pues tenemos toda la oferta de lo que está en línea, que muchas veces viene de otros países y todo, entonces eso también hace como que nos desviemos la atención y muchas veces dejamos de apoyar también a la gente que hace arte en nuestras comunidades y en nuestro propio país. Yo creo que es parte de lo que tenemos que tener presente para reconstruirnos. Sí, así es, coincido con vos en ese criterio. Bueno, muchas de las cosas que haces y que, ¿verdad?, es esta parte de producción radiofónica, pero también has acompañado, digamos, procesos de creación, digamos, literaria, de expresión literaria, digamos, a grupos específicos. ¿Puedes contaros un poco esas experiencias que has tenido, Sadie? Pues sí, yo tengo la convicción que cualquier persona puede escribir, que cualquier persona puede escribir cuentos, puede escribir relatos, puede escribir poesía. Basta con tener ese deseo de expresarse y tener esa mirada sobre las cosas, porque creo que lo que hacemos quienes escribimos también es como compartir un pedacito de nuestra visión de mundo y todas las personas tenemos una forma de mirar el mundo, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, en distintos momentos, he estado como acompañando y desarrollando procesos. Uno de los más interesantes fue precisamente uno que inicié junto con otras compañeras poetas en lo que entonces se llamaba El Buen Pastor, la cárcel de mujeres. Estamos en el año 2013 y a lo largo de casi cinco años nos sostuvimos yendo a dar talleres de expresión artística, de creatividad, de literatura, de creación de poesía y producto de esos dos talleres, pues surgieron una serie de experiencias superinteresantes. Por cierto, no sé si podrías compartir tal vez como las fotos que teníamos ahí que tienen que ver con esa experiencia. Sí, sí, Seidy nos compartió unas imágenes para que conociéramos un poco la experiencia y ella nos relatara también, bueno, nos fuera relatando un poco, digamos, la descripción de la imagen. Seidy, aquí estamos viendo la primera imagen. Sí, acá estamos viendo, bueno, la que está en primer plano en esa foto es Emily, ella es de Guapiles y Emily jamás se había imaginado que ella pudiera llegar a ser poeta, que pudiera llegar a leer sus poesías en un festival. Ellas han estado, por ejemplo, en la Feria del Libro de Costa Rica en varias ocasiones, han hecho recitales en algunos teatros, en centros culturales. Y fue como todo ese proceso que partía de fortalecerlas a ellas mismas y su autoestima para que se sintieran sujetas de derechos, ¿no? Para que sintieran que tienen una voz y que pueden expresarla y enseñarlas y acompañarlas a jugar con las palabras. Muchas de ellas no habían terminado ni siquiera la escuela o la secundaria y tenían como esta relación con que la gramática y las clases de español y esas cosas no me gustan, ¿no? Y de repente acercarse a las palabras desde otro lugar, desde otra perspectiva, crear y jugar con las palabras y luego empezar a sacar lo que ellas tenían. A partir también de esto de decirles, bueno, ustedes están viviendo una situación que es única y que nadie más puede contar que no sean ustedes, ¿verdad? O sea, la mirada de todas las personas desde afuera de una cárcel siempre va a estar cargada de prejuicios. Y si ustedes no nos comparten su visión, pues no vamos a tener cómo conocerla, cómo tener acceso a ellas. Es una experiencia súper, súper bonita. Muchas de ellas han salido, la mayoría de las que estuvieron conmigo, los grupos ya salieron, ya están fuera. Y aunque a la hora de salirlas espera un mundo súper hostil, porque las espera lo peor de la sociedad, probablemente las mismas circunstancias que las llevaron a delinquir, las esperan afuera, más el prejuicio, más el estigma, más las condiciones de pobreza. Casi todas se mantienen escribiendo, ¿no? No de la forma que quisiéramos, porque primero tienen que ver cómo comen y cómo recuperan muchas veces sus familias, pero casi todas se han mantenido escribiendo y ellas, pues, cuentan también cómo estas experiencias las marcaron y hay un antes y un después de ese momento en el que se subieron a un escenario, leyeron sus poesías y recibieron a cambio los aplausos y la admiración de un público, ¿no? Eso definitivamente las marcó. Sí, yo recuerdo haber acompañado un diciembre, creo, una actividad de cierre del año con ellas, con vos, y fue una experiencia muy, muy interesante, maravillosa, de lectura y de conversación y de, ¿verdad?, de experiencias en realidad, de compartir experiencias con ellas que, bueno, que a uno no se lo olvidan. Pasamos a la siguiente, Seidy. Sí, la siguiente foto son, es uno de los grupos, uno de los grupos de las chicas que iban al taller de poesía, de repente, ¿no?, como de cerca de 160 mujeres que estaban privadas de libertad, pues las que decidían ir a un taller de poesía eran una minoría, ¿no?, y por lo general todas tenían también como esa espinita, ese deseo y esas ganas de expresarse, pero también eran mujeres muy diversas de distintas ciudades, de distintas procedencias, de distintas partes del país, y se generaba pues ese espacio de encuentro entre nosotras, que también era como un espacio sagrado, un espacio donde podíamos llorar y reír y contarnos y expresarnos con mucha seguridad. Para mí era muy importante porque en esa época, justo en la época de esta foto, yo trabajaba en la asamblea legislativa. Ajá. Era como la más afortunada de poder cambiar de ambiente y realmente sentirme en un espacio realmente auténtico y lleno de afecto y de amor, como era ese grupo con esas chicas. Pues créeme que te entiendo y suscribo ese sentimiento que tenías en ese momento, además. Sí, sí, era bien loco. Y estas son algunas portadas, ¿no?, de los libros que escribimos con ellas, ¿verdad? La producción era increíble, una cantidad impresionante. Estos eran como libritos individuales que hacíamos al final de los años, pero sobre todo contarles que llegamos a producir dos antologías, una de ellas, que se llama Soles para un largo invierno, se puede descargar, está en línea, la pueden buscar con ese nombre, y está absolutamente gratis para descargarla, es un trabajo muy valioso, es la primera antología de poesía de mujeres privadas de libertad de Costa Rica, y van a encontrar materiales súper bonitos, luego les podemos dejar el link ahí en los comentarios. Sí, sí. Y produjimos otra antología más, que se llama Después del invierno, donde además recogimos un poco de la experiencia de las mujeres que ya estaban fuera de la casa. Esta otra la trabajamos con Luisiana Naranjo, que es otra poeta, que también fue parte de toda esta historia del taller Palabras Libres en el Buen Pastor. Muy bien. Y luego acá teníamos otras fotos que te pedí que compartiéramos, que tenían que ver también con contarle a la audiencia algo también de lo que fue esta parte de la producción radiofónica. Esta es una producción que hicimos para Navidad, se llama Las Cartas de Colacho, junto con Ángela Arias, que también es una guionista, y fue un trabajo que ganó el premio de periodismo radiofónico del Colegio de Periodistas del año 2017, y son una serie de historias para niños y niñas, a partir de la Navidad como pretexto, como un montón de aventuras, de un colacho, que es una especie de Santa Claus bien pico y tropicalizado. Ahí están también. Vamos a ver si podemos en algún momento dejar los links que Seidy nos ha compartido también, en los comentarios de la transmisión por Facebook del programa, para que los puedan descargar, ¿verdad? Para que los puedan... Se pueden oír en línea y se pueden descargar. Descargar, ok. Esta de Cuentos y Asustos fue una serie también dramatizada que hicimos en 101.5 Costa Rica Radio, precisamente para el mes de octubre, y en esta serie aparece uno de los cuentos míos, un cuento que se llama El Diablo Suelto, y que precisamente transcurre en una tarde de agosto, en barba, en medio de las fiestas de agosto, que son típicas, y tiene que ver con las historias y los cuentos que nos contaba mi tía Isabel sobre el día en el que el diablo andaba suelto en barba. Entonces, es un cuento entre asuste y diversión que es parte de esta colección. Y luego, pues, quise compartir también esta imagen que es una de mis experiencias radiofónicas más recientes. Este es un programa de entrevistas que se hizo con el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, hablando sobre distintas facetas de la historia en Costa Rica, y precisamente, pues, puse este capítulo porque es un capítulo muy interesante sobre investigaciones históricas que se han hecho en Heredia. Entonces, de repente, al público que está interesado en conocer un poco más sobre la historia, este capítulo le podría interesar. Es un poco como sobre toda esa época de principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX, donde, según el historiador Daniel Gil, Heredia era como el lejano oeste. O sea, se oscurecía y era el lugar de las cantinas, los juegos de azar, los prestíbulos, y, bueno, era una cosa interesantísima. Así que igual les va a quedar el link ahí para que puedan escuchar esta historia. Es Paco Tomó, de esa vuelta mía por el mundo de la producción radiofónica, que ha sido tan emocionante para mí. Bien, amigos, amigas, estamos esta noche conversando, esta noche de acompañarte, que justamente tiene ese objetivo, ¿no? El objetivo de este espacio es acompañarte de diferentes maneras, formas, conversaciones, diálogos, biografías, como la que estamos esta noche apreciando con Seri Salas Víquez. Esta mujer costarricense entre herediana y barbeña, creo que es más barbeña que herediana, y a lo mejor por ahí nos podemos ir, digamos, incursionándose y al siguiente segmento, que es justamente, bueno, en el espacio le denominamos herediana por adopción, pero, bueno, y aquí lo que hacemos justamente es conversar un poco sobre la relación de la persona artista con el entorno geográfico y cómo el entorno ha influido en su trabajo. Ya hemos visto, ya hemos ido explorando con vos en tu biografía y en lo que nos has contado hasta acá, que justamente, digamos, el hecho de, bueno, de pertenecer a Barba ha influido mucho también tu producción y tu, digamos, tu creación, te alcanzó para la parte, digamos, de comunicación formal, digo, en la parte tuya como comunicadora, en la parte radiofónica, pero en la creación literaria, Seidy, ahí está de alguna manera esa geografía, digamos, de Barba o de Heredia y cómo ha influido en tu trabajo. Pues, mira, en realidad, en realidad, es hasta este cuento que es, que salió en esta serie de cuentos y asustes, que yo retomo algo de mi experiencia barbeña. Sin duda, mis vivencias de la infancia sí están presentes en mi producción, ¿no? De repente, los paisajes, los espacios de mi infancia están presentes en mi poesía. Sin embargo, yo reconozco, ¿no?, que de repente mucha de mi poesía se inspira y transcurre en la ciudad de San José. ¿Verdad? La ciudad de San José que siempre ha sido para mí ciudad de paso y que siempre ha sido también como, como para mí tiene como un aire de misterio entre estos barrios viejos y la, y las partes, digamos, que han intentado ser más modernas de San José me han atrapado un poco más, tal vez, que la ciudad de Heredia. Sí tengo algunos otros cuentos que están más inspirados, tal vez, como, como en el, alrededor del parque de Heredia, curiosamente, es como la zona que más me, que más me ha inspirado, pero, pero, mi poesía no, mi poesía adolece de heredianitud por lo menos hasta, hasta este momento. Yo creo que, bueno, yo nací desde muy niña, nací en San José, pero me llevaron inmediatamente a las horas de nacida a Barba, crecí en Barba y, y luego decidí irme y es hasta hace poco que decido regresar, entonces, yo creo que tal vez en este momento en el que ya yo decido ser herediana y decido vivir en Heredia, ya no porque aquí me trajeron mis papás, sino porque es mi decisión, probablemente pueda entonces empezar a marcar más lo que voy a seguir escribiendo, porque voy a seguir escribiendo, ¿verdad? de hecho, no puedo escaparse de eso, de alguna manera sabe que va a seguir sucediendo, entonces, sí, sí, no, de repente, por ejemplo, hay en mi poesía muchas veces figuras de volcanes, yo siento que la presencia de los volcanes desde nuestra geografía es súper fuerte, ¿no? La presencia de las montañas, de la lluvia, de los bosques, está como muy marcado también, la neblina, ¿no? Que es un elemento súper fuerte en Heredia también, entonces, eso ronda por ahí en mis paisajes, aunque no esté tan claramente identificado. Identificado. Bueno, estamos conversando esta noche con Seidy Salas Vickers, comunicadora, escritora costarricense y antes de seguir con esta parte del programa que es este segundo segmento al que le denominamos Herediana por adopción o con Cédula 4, esas son las dos posibilidades que tenemos, pero creo que vamos a tener que abrir una dada la diversidad de, digamos, de biografías y de experiencias que nos hemos ido encontrando en el espacio. ¿Hay alguna gente que te sigue continúa saludando Seidy? Por ejemplo, James Pfeiffer Kramer dice que está conectado escuchando el espacio. Luego, Roberto Alejandro Rivas, entiendo, si mal no recuerdo, Roberto Salvadoreño, pregunta sobre la radionovela, sobre el pueblo de Paso, si forma parte de algún archivo para llegar a conocerlo por un medio como este. pregunta Roberto. Sí, sí, eso está, se puede encontrar en las páginas web del Centro de Comunicación Voces Nuestras y también hay una radioteca maravillosa que recoge producciones radiofónicas latinoamericanas y se llama radioteca con K punto net que también ahí se puede se puede buscar y Roberto, puedes encontrar maravillas de radionovelas recientes que se han hecho en América Latina. muy bien. No, no, no me acordaba yo de esa referencia. Bueno, a revisarles a ese espacio porque creo que en estos momentos, en estos tiempos, en esta coyuntura, pues, es un recurso al que podemos, digamos, justamente recurrir para, para, no, para completar, digamos, el día o para escuchar otras cosas, otras, otros contenidos. Ahora que estabas contar un poco lo de la radionovela, al principio del programa, Seid y yo recordé, me hiciste regresar a mi época de niñez y adolescencia donde yo era un aficionado a la radio, ¿verdad? y casi que era por devoción lo que, lo que yo sentía y bueno, casi que me hice, digamos, asidos, oyente de las radionovelas que producía Parmenio Medina en el país que produjo varias, varias, varias emisiones y recuerdo una muy, ¿verdad? Muy, muy famosa, tal vez radioteatro era lo que él hacía más que radionovela, pero, pero recuerdo aquella famosa producción de La Isla de los Hombres Solos extraída del libro de José León Sánchez que bueno, era una producción interesantísima, además de las producciones que hacía siempre para Semana Santa, ¿verdad? Todas las, todos los contenidos que Parmenio producía, mucha gente a lo mejor lo recuerda por su programa La Patada, pero creo que Parmenio tenía, digamos, digamos, una vasta experiencia en materia de comunicación y de producción, ¿verdad? Y bueno, me acordé de esa parte, ¿no? Dice, bueno, te responde Roberto Alejandro Rivas que muchas gracias por la referencia, me imagino que fue ella a buscarla o por ahí, por ahí la tiene presente. Y en iVoox y en Spotify se pueden encontrar algunas de las producciones que hicimos en la 101.5 Costa Rica Radio. Ok. Entonces, también hay, hay, la gente que escucha podcast y la gente a la que le gusta también toda esta otra parte de estos otros audios, yo creo que también puede, puede explorar y recuperar el gusto por las radionovelas. Precisamente el manual que escribimos con Frecia sobre radionovelas se llama ¿Cómo recuperar un viejo amor? Ajá. Que tiene que ver precisamente con, con el tema de las radionovelas. Que, que esta pregunta no, no la tenía registrada o no la tenía preparada pero escuchándote se dio un poco, digamos, cómo ha sido tu proceso de, de, de saltar como de, de algunos soportes a la multiplataforma, digamos, cómo, qué te ha significado eso en términos de, ¿verdad? De formación, preparación, y sobre todo de, de elaboración de contenidos, ¿verdad? Si, si siguen siendo, si siguen siendo la misma forma, la misma metodología o estas, estas nuevas tecnologías de la, ¿verdad? De la multiplataforma te ha, eh, sugerido, digamos, hacer cambios en lo que venías haciendo. Pues ha sido un reto constante, ¿no? Las comunicaciones se han movido muchísimo, eh, aprender a manejarse y a usar las, las redes sociales, las nuevas plataformas, todos los espacios, es un reto constante, eh, a veces abrumador, ¿verdad? Pero yo creo que hay principios que se mantienen. Por ejemplo, últimamente he estado explorando en la onda de las WhatsApp novelas. Entonces, eh, si en algún momento teníamos las novelas escritas, luego teníamos el soporte de la fotografía y entonces surgieron las fotonovelas, luego las radionovelas, las telenovelas, pues resulta que ahora lo que tenemos son WhatsApp novelas y ya existen y hay un montón y hay un montón de gente consumiéndolas. Entonces, el asunto es que lo que está en el fondo es contar historias, cómo contar historias y cómo construir las historias. Luego las adaptás al soporte que mayor se acerque a la gente, ¿no? Ajá. Ahí hay retos y hay elementos que tienes que aprender a manejar y lenguajes que hay que aprender a acomodar, pero lo importante es contar las historias que hay que contar. Y me imagino, te voy a hacer la pregunta porque me imagino que varias gente se la está haciendo en estos momentos porque hasta hoy, hasta ahora que lo estás diciendo, pues no conocía el término, pero, ¿y cuál es el principio de la WhatsApp novela? Digamos, ¿es texto? ¿Solo texto? ¿Va intercalada imagen? ¿O va imagen, sonido, texto? Bueno, contanos cómo es porque es muy interesante, ¿no? Es súper interesante y hay gente que está recordándolas como las primeras novelas que se contaban epistolares, que se publicaban por capítulos en los periódicos, pero incluyen todo, ¿no? De repente incluyen audio, incluyen foto, incluyen pantallazos, incluyen texto y las que están teniendo más éxito y cuando lo googleen porque se van a quedar con las ganas, se van a encontrar que en el campo, digamos, como de la literatura de terror y de suspenso, hay una producción impresionante en WhatsApp. Hay autores argentinos y españoles que están haciendo loco con las WhatsApp novelas. Hay que conocerlas. Bueno. Y hacer una en Costa Rica, ya se está cayendo hacer una en Costa Rica. Sí, 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 de hecho, de hecho, bueno, un poco el sentido de este espacio también es conocer y reconocer estas nuevas formas de expresión, estas nuevas estéticas, estas nuevas maneras de comunicación y de producción y reproducción de contenidos y bueno, esta noche también estamos con Seidy reconociendo estas maravillas que van de la mano del desarrollo tecnológico y de estas nuevas formas de comunicarnos y bueno, también por donde se vierten sentidos y pasan sentidos todos los días y de un lado para el otro. Estamos, creo, cerrando este segundo segmento de verdad que le hemos puesto herediana por adopción. que yo te insisto, con ese apellido Víquez tengo derecho de piso en la herediana y luz. Sí, 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 me lo dijiste ayer y yo creo que además porque esto, sí, justamente el apellido Víquez, en heredia hay algunos apellidos que son que son referenciales, que son digamos que forman parte como Sí, sí, que forman parte de la historia de la provincia o de la geografía digamos amplia no solo del cantón central sino de los distintos componentes geográficos que forman parte de la idea como un todo y bueno este apellido Víquez lo conversábamos también en su momento pues parte de la historia de esa heredianidad verdad que nos ronda y nos circunda y bueno Seidy creo que tenemos una buena un buen tiempo yo creo que hemos llegado distendidos a esta parte del escenario verdad que es como la parte medular de este programa aunque las otras dos partes o los dos segmentos nos permiten llegar a conocer por qué la gente hace lo que hace por qué escribe por qué baila por qué actúa por qué toca música verdad ahora que hablabas de las retretas hace 15 días 22 días estuvimos acá al subdirector de la banda de conciertos de de Heredia y bueno nos contaba unas anécdotas sobre las retretas y sobre los conciertos que ellos daban antes de la pandemia y bueno ahora en contextos de pandemia como han tenido que también reorganizar y reconsiderar su trabajo verdad en musical y bueno ahí están con transmisiones en vivo y otras cosas que están haciendo para que la gente no se olvide de ellos creo que están transmitiendo retretas también en a nivel cultural sí entonces es parte de la la forma en como hemos ido adaptándonos a estas a estas a estos procesos que nos tocó vivir en este segmento que es donde compartimos escenario con la persona invitada pues obviamente le solicitamos que nos comparta un poco de su trabajo en este caso tuyo tanto el trabajo poético como el trabajo digamos de la narrativa que es que es un estilo digamos que que has compartido que son dos dos formatos dos estilos que que has compartido en tu en tu ejercicio como escritora contarnos un poco digamos es verdad como llegas a cada bueno ya de la poesía nos contaste un poco verdad pero el de el de la narrativa el del cuento digamos como como lo vas desarrollando pues en general yo he sido bastante dispersa y soy bastante dispersa en mi producción y entonces pues tengo poesía que es tal vez la que he sistematizado y trabajado un poco más y prueba de ellos que pues lo que he publicado ha sido en poesía sin embargo he trabajado cuento tengo tengo un par de libros de cuentos infantiles verdad este uno de ellos lo había enviado al concurso de una palabra y había ganado una una mención de honor pero ahí se quedó sin publicar este y tengo otro cuento madre otro libro madre ciento de cuentos infantiles he trabajado algunos cuentos también como para personas adultas no y un un poquito como de unos cuentos más como en una onda más como fantástica o de suspenso y últimamente he estado ensayando de repente como el formato de los micro cuentos de los micro relatos entonces esos son los que quisiera compartir ahora con ustedes algunos un par de micro relatos que son como son un formato bastante diferente no yo creo que que requiere como esa capacidad como de condensar una historia que de alguna manera continúa luego en la mente de la audiencia y de eso se trata y ahí he estado como experimentando un poco con todos los generos bueno te escuchamos te escuchamos atentamente Seidy bueno primero quería quería leer un par de de poemas de mi libro pies de tinta que fue el que aquí todo se ve en espejo que fue el que vos escogiste para para titular también este este trabajo bien este se llama de cada quien de cada quien toma te devuelvo tu locura recién descubrí que maravilla que no es mía no son míos tus fantasmas ni es por mí que acechan a la noche los demonios toma tu locura llévatela dejala donde quieras donde podas quizá ruede por un caño arrastrada por la lluvia ahora que si la querés por supuesto a tu locura ponete la estampada en la camisa ahogala en el veneno que prefieras dale de comer lo poco bello que te queda y a mí despedime por favor sin aspavientos que ya me arreglaré yo con la mía este otro este otro también de pies de tinta se llama equidad de género horror parecía un hombre con el corazón roto y hablando de política debo decirte que los dos trabajos los comentamos o los compartimos hace unas semanas en un breve espacio que acompañamos acá en la universidad nacional un pequeño taller que tenemos con estudiantes de la universidad y bueno estuvimos leyendo un poco de tu trabajo y justamente estos dos textos fueron parte de una selección que compartí con ellos y bueno ellas sobre todo porque muchas de ellas son estudiantes mujeres y les encantó el el trabajo tuyo lo directa y además lo cotidiana que les pareciste eso fue parte de los comentarios que hicieron esa tarde vienes que ese comentario que lo he escuchado varias veces es algo de lo que más me gusta no de repente una vez alguien me dijo que no le gustaba la poesía porque le parecía porque no la entendía no porque le parecía que estaba llena como de referencias a los dioses griegos y cosas así y no la entendía y me dijo y escuché sus poemas y si los entendí y me gustaron y para mí ese fue como un elogio súper lindo hace poco también estuve participando en una iniciativa lindísima que es una antología de poetas costavicenses traducidas al inglés es una experiencia que se llama Voces viajeras dentro del público estaban también una niña y un niño y los dos me expresaron que les había gustado la poesía porque la habían entendido entonces para mí es un elogio y yo espero poder seguir escribiendo un poco también desde lo cotidiano porque bueno así es como así es mi parte comunicadora también expresándose a través de la poesía absolutamente y queda reflejado en tu trabajo digamos además bueno estas otras son de de un trabajo que tengo inédito y este si todavía está por ahí mi hermana entre el público yo espero que esta le que esta le guste porque tiene que ver con ella también se llama la ley de lo inamovible hoy decreto que siempre tendré siete años siempre será el final de la tarde y los barquitos estarán por siempre haciendo fila a las puertas del canal de Panamá declaro que no se ha caído la casita de muñecas y que la felicidad tendrá por siempre olor a mirto sabor a maracuyá impongo prohibición absoluta a la demolición de la infancia y escribo en piedra el nombre del edificio más alto de la ciudad hoy decreto que siempre tendré siete años y un vestido de vuelos y que es eterno en el tiempo el abrazo de papá ese ese poema además fue uno de los poemas que fue traducido que fue traducido en esta antología entonces era la primera vez que yo escucho mis poemas en otro idioma y fue también como una experiencia súper súper bonita y y luego quería compartir este otro que tiene un tono y un contexto muy diferente porque es uno de los trabajos que surgieron a partir de mis visitas y de mi trabajo en el buen pastor donde aunque yo me divertía mucho pues las cosas no eran para nada color de rosa sobre todo cuando me me involucraba y me me asomaba un poco más a las historias de las mujeres que estaban ahí este se llama confesión portones candados llaves cerrojos cacheos rejas barreras pasillos límites cercas encierros nadie sabe qué pasa dentro de estas paredes de este pecho era un hijo de puta el viejo me violó al chiquito él era el abuelo sí lo maté silencio todas lo hubiéramos hecho y el sol de la tarde sellando los labios como los dedos de un dios sin tiempo qué fuerte es sí asomarse a las historias que a veces ellas mismas contaban precisamente en ese espacio que era un espacio de tanta confianza un círculo una casita pues a veces también a mí me provocó una serie de poemas que yo salía de ahí y de una vez los escribía llevaba mi diario para ir armando todo eso que vivía ahí y bueno ya en estos últimos minutos pues quería compartir un par de micro cuentos entonces tengo este que se llama espejo la imagen descolorida añeja los ojos sin brillo la piel grasienta la barba rala detrás en la pared manchada las fotos de sus viejas glorias sus míseros triunfos olvidados no le gustó lo que vio y culpó al espejo este otro se llama famosa ella me mira desde su fotografía me sonríe diciéndome viste yo le respondo vi ella sonríe yo no no me hace nada de gracia la suya es una historia de tantas muchachas lindas que confunden un cuento de hadas con una narconovela ella siempre quiso ser famosa y salir en las páginas del periódico al fin lo logré viste paso la página la excepción de sucesos nunca me gustó y este otro es un relato es un poquito más larguito y se llama buen negocio cuatro en mil los aguacates cuatro en mil la voz potente resaltaba entre el bullicio típico de la avenida con mil pesos en la bolsa la oferta me pareció tentadora y me acerqué de inmediato los aguacates pasaron a un segundo plano ante la blanca y perfecta sonrisa que iluminaba su rostro moreno su cuello recio la manzana de Adán prominente los sonidos brazos tatuados estallando la camiseta clara y en sus manos poderosas los aguacates usted nunca ha probado esto me dijo mirándome con ojos traviesos y vi una lágrima tatuada en su mejilla mi cerebro a mil revoluciones la mara con manos hábiles y una cuchilla hizo un tajo en la verde piel del aguacate sacó un gajito nueve dijo sonriendo de cuerpo entero tomé lentamente la pulpa amarilla y me la llevé a los labios delicioso el aguacate y ese cuello y esa boca vea me dice le pongo estos dos grandotes y le doy uno de feria quiere asentí con la cabeza yo de repente quinceañera me los dio le pagué y me alejé flotando con tres aguacates en la bolsa mientras el dios de las maras pregonaba cuatro en mil los aguacates cuatro en uno yo debo de reconocer que ese género es un género maravilloso el del micro relato y que es potentísimo digamos porque como dijiste hace un momento se necesita mucha condensación del relato del argumento para poder decir en pocos minutos hablando de tiempo verdad lo que lo que quiere decir ¿no? y que tenga inicio desarrollo y bueno obviamente una una conclusión eh eh serie ha sido una noche maravillosa con vos el tiempo de verdad que no no pasa en vano ¿verdad? y corrió y voló y todavía quedaron tantas cosas por conversar con vos pero yo espero que los amigos y amigas que nos acompañaron esta noche eh se hayan llevado tal vez eh verdad alguna de tus imágenes de tus eh fotografías ¿no? de las de las eh fotografías que nos compartiste ahora hace un rato pues que que les haya quedado eso una fotografía de de vos como comunicadora como profesional como escritora eh además como mujer eh en todo el ámbito digamos de trabajo que vos haces y que desarrollas y que has desarrollado por por mucho tiempo eh antes de despedir el espacio eh contarles que eh hemos compartido eh acá en el chat de o en las en los comentarios más bien de la plataforma eh los 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 podcast ¿verdad? las las eh distintas eh links que Seidy nos compartió de eh estos programas que que vimos ahora hace un rato a nivel de fotografía y bueno Seidy pues nada agradecerte mucho que hayas pasado por acá que nos hayamos sentado un rato en la agraucaria que hayamos recorrido ¿verdad? la geografía herediana y que nos hayamos eh digamos hayamos compartido escenario esta noche y y darte un fuerte abrazo agradecerte mucho por haber pasado por acá a vos por haberme invitado por haberme acompañado y por haberme llevado debajo de la de la araucaria a compartir esta noche con vos y con toda la gente de esta hermosa plataforma bien amigos esta ha sido una noche más de acompañarte eh este espacio que hemos venido eh impulsando eh para conocer y reconocer distintas voces y distintas estéticas del arte en sus diferentes manifestaciones y bueno eh les esperamos el próximo martes una noche más eh martes a las 8 de la noche como siempre eh con una emisión en vivo más de acompañarte así que eh por esta noche nos despedimos eh y bueno les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos hayan eh brindado su su calor también eh hasta siempre gracias hasta luego chau chau